¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar la final del IUS Open que tendrá lugar mañana domingo, de momento no sé la hora pero será sobre las 8 de la tarde hora española, las 10 imagino de la noche así que bueno, jugamos con Beverex vs Federer, lo cual pues moló, podría haber sido muy bien, ahí tenemos los parámetros un poquito los atributos, servicios, derecha, revés, general y bueno pues eso, juegos por set, un set de partido, complejo Nueva York, pista principal bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? y ahí está, sí señor Medverex y Nadal, vámonos partidazo para esta final, veremos, a ver, yo creo que va a ganar Nadal, creo que lo va a ganar bastante bien pero veremos también como, que es lo que hace, uff, Medverex porque, no sé tío por el momento no tengo ni idea, vamos al servicio que Nadal está súper fuerte súper fuerte, empieza siempre una energía, como tiene que ser y comenzamos, sí señor, vamos allá, a ver qué tal tengo miedo, no pasa nada, vamos a sacar de nuevo repetición en cola, pero tengo miedo lo que hago ¡Vámonos! Vale, voy a intentar jugar como jugaría Nadal Que sería Creo yo También cortándola bastante Y todo el rollo Vaya segundo saque, ¿eh, gente? ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! No existe repetir Vale, lo he dicho Yo voy a intentar jugar más o menos como lo haría él Estoy también un poquito más callado Para que se pueda disfrutar un poquito más del gameplay, gente ¡Ah, tío! ¡Qué lástima! Vamos a cargarle sobre su derecha ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Bien! No veo ni a Nadal, tío Con esta repetición, colega Vaya repetición que se sacan Uy, eh Diría que era fuera ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es el último punto, ahí se ve. ¡Vamos! Vale, fuera clara. ¡Vamos! Es que se me van todas. ¡Vamos! 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 ¡No hombre, no! ¡Vamos! 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 Se me ha ido por muy poco. Qué lástima. Joder, qué mal Pablo. Menos mal que la red sufre. Bien. 4-1. Los dos próximos juegos tienen que ser míos. Y fuera. Vámonos. 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 Ah, tío. Bueno, ya era hora de que me hicieron X. ¿A cuánto ha sido? A 192. Bueno. Esas tejadas de mierda, Pablo Vamos a pedirlo, venga A ver si hay alguna que acierta, tío, ojalá Ah, fuera, larga Eh, 2-4-2 Ah, 2-4-2 Tío, de verdad, eh, mira que dejarlos No, tío, aquí sí que la tendría que pedir, joder Pero ya no puedo pedirla porque los he gastado tontamente ¿Qué ha sido eso? Vale Me la saqué Estoy intentando jugarle a la derecha Qué lástima, tío Madre mía, cómo estoy sacando Madre mía, cómo estoy sacando Solo digo eso El último punto Esta cámara está muchísimo mejor que la otra Que verle el culo a Medvedev En la repetición, chaval Pero una vista cenital Aquí está mucho mejor Bolas nuevas Estamos en 5-2 Un detalle Y vamos a ello Otro detalle sería que Rafa se cambiara también de raquetas Y todo el rollo Ah, tío Eso lo quiero hacer Eso lo quiero hacer, hombre Vamos a intentar hacer en este juego algo guapo Ah, tío He fallado Joder, qué putada Es que sin ver hacia dónde estoy apuntando Es muy complicado, gente De ahí que ya he reducido un poquito la dificultad de la máquina Porque también Facilita el apuntado Aún así El no verlo, tío Hace que falle algunas Joder, tío No la tires fuera Me veré Se ha cambiado todo el efecto O yo qué sé Vamos 30, 40 ¿Qué mamón? Me queda muy parado tío A ver si hago un buen resto Vamos Misina con lo que le tengo que tirar Cojones Vámonos Ahí estamos Pues nada el ganador Sí señor Le he dado la repetición A ver si la vemos Ahí está Y un punto ganador De los que me gusta Ahí con el brazo Y todo el rollo Y bueno Nuestro saludo Y despedida Que me encanta lo que hacen Todos los jugadores así con la manita Pero bueno En parte de cuanto menos interesante No sé si os habrá gustado el tema De que no haya HUD Esto lo estoy comentando Y no sé realmente Si voy a poner el comentario en el vídeo O no lo voy a poner Pero bueno Yo creo que lo dejaré Porque tampoco he hablado mucho Y era el objetivo ¿Vale? Me gustaría saber ¿Qué opináis? Bueno Primero La votación de este vídeo ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Nadal o Medveret? Tiene muchísimas papeletas De que gane Nadal Aún así Medveret Le puede hacer algunas cosillas Pero yo creo que Nadal En 3 set Es que gana seguro Y además que creo que va Va a empezar muy Muy fuerte Como de costumbre Medveret a lo mejor está Si el primer set Como lo está jugando últimamente Con tantas dobles faltas Yo creo que A Nadal No le vas a hacer 4 ahí seguidos Bueno Puedes Pero es complicado Es complicado Así que No sé Ahí está Ahí está la cosita ¿No? Así que Yo creo que Nadal La tiene ya A ver No asegurada Porque los partidos Hay que jugarlos Y cojones Es el Quinto mejor del mundo Un respetito Que por cierto Todos los Top Que están entre el cuarto Y el octavo Gente Pues Prácticamente Están muy Muy parecido De puntos Creo que tienen Entre 5.000 y 4.000 Muy poquitos Puntos de diferencia Y la verdad es que En ese sentido Pues Mola Si señor Lo vamos moviendo Y ahora viene El último punto Amigos En fin Dejadme en los comentarios Si queréis que suba más contenido Si queréis que lo suba Con el HUD O sin el HUD Gente Y Y Y vámonos Gente Ahí Ahí vemos Nadal Celebrándolo Si señor Y muy bien Vámonos Así que Así que Genial Amigos Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós